El pasado viernes 31 de mayo se anunció la nueva gira de Chino y Nacho que abre un nuevo capítulo en su carrera musical como dúo. Tras varios años separados, los venezolanos vuelven por todo lo alto para dejar su nombre escrito en las ciudades que recorrerán. El dúo venezolano dará inicio a esta nueva etapa el próximo 29 de septiembre con Eternos USA 2024 en Simil Hard Rock Hotel y Casino Hollywood. Será el primer proyecto de los cantantes luego de su regreso en 2020 y el álbum colaborativo Chino y Nacho Is Back en 2021. Estamos firmando la gira más importante de nuestras carreras con nuestros amigos de Love and Live. Chino y Nacho Eternos el tour se hace realidad a partir de hoy, comentó Nacho luego de firmar el contrato. Los intérpretes de Mi Niña Bonita se reencontraron en el aeropuerto internacional de Maiketía en Venezuela. Lugar donde firmaron el contrato de este nuevo proyecto en presencia de algunos fanáticos y personal de trabajo. El tour que nos va a llevar por todo Estados Unidos. Nos vemos en Miami, Florida muy pronto mi gente, resaltó Chino. Gracias a la empresa Love and Live se hizo posible este junte nuevamente. Recordemos que Chino y Nacho se habían separado por primera vez en 2017. Hasta el momento no se ha confirmado los estados que visitarán con Eternos USA 2024. Asimismo los fans venezolanos están a la expectativa de los próximos anuncios de los cantantes y una posible fecha para Venezuela. Del mismo modo que expresaron su contento por el regreso de Chino y Nacho a los escenarios. En el pasado tras su separación se habló de una supuesta enemistad entre los reyes del romantiqueo. Sin embargo ninguno de los dos abordó este tema públicamente. Siempre que se les preguntaba las declaraciones eran que las cosas estaban bien entre ellos. Ahora años más tarde se puede apreciar que la amistad y el trabajo reinó por encima de las diferencias y dificultades. Y tú, ¿qué piensas de este regreso y esta nueva gira de Chino y Nacho? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado.